Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más a este canal. En este vídeo se hace oficial el fichaje de Koba Coendredi por el Real Oviedo, que es el Real Madrid. Viene en calidad de cedido un añito hasta 2022, hasta 2023, perdón. Y bueno, es un jugador proveniente del Valencia, del filial de, bueno, más del Valencia. Estuvo con Gattuso, pero bueno, es del Valencia filial. Bueno, se llama Koba Coendredi, nació en Chiquitistaní, pero es seleccionado por la selección francesa. Pueden jugar tanto de pivote, tanto de mediocentro, mediocentro, mediocentro defensivo u ofensivo. Cuesta, según Transfer Market, un millón de euros. Un mil euros, hostia, un millón o un mil, no sé. Bueno, su trayectoria no es mucha. Son tres equipos. Las categorías inferiores, sub-19 del Lens, equipo francés, jugó en el Valencia y en el Juvenil, jugó en el Valencia B, en Valencia-Mestalla y en el Valencia. Y ahora, en 2022-2093, para la temporada, juega en el Real Oviedo. Y bueno, como sabéis, no ha ganado ningún título. De Valencia estos años no ha ganado ningún título, ninguno. Así que, no sé qué decir. Bueno, un poco reflexionar este tal. Ocupará la posición de... De Jimmy, jugará con Luismi. Montoro también ocupará esa posición. Bueno, no hay mucho que ver, pero bueno. Hasta el día de hoy, un saludo. Y al oído. Adiós. Amun Valencia.